¡Fla! 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 ¡Eso papá! ¡Esto es Fiesta Casino Los Martes! ¡Venga a estar con nosotros! ¡Porque somos diferentes! ¡Martes Fiesta Casino! ¡Con la bella Laura Sánchez! ¡Y nuestros grandes coreógrafos! ¡Riva! ¡Alexa Krasi! ¡Es la ropa íntima que nos vamos a regalar! ¡Al llegar en el concurso! ¡Aquí empieza Casino! ¡Oh! ¡Va el segundo! ¡Va el segundo! ¡Aplausos!